La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible anunció la ejecución de obras de mantenimiento y bacheo en las principales avenidas de Pachuca. El Subsecretario de Infraestructura Pública, Jorge Reyes Hernández, indicó que este proyecto busca que los habitantes de la capital del estado, así como los turistas, transiten por caminos dignos. Será a través de la aplicación de recursos propios que la CIPDUS bachará 8 kilómetros de vialidades en los bulevares El Minero, Felipe Ángeles, Luis Donaldo Colosio, Río de las Avenidas, Bonfil, Santa Catarina, Las Torres y Distribuidor Vía La Paz, detalló el funcionario. Los trabajos contemplan labores de bacheo, más de 16 kilómetros de desasolve de obras de drenaje, así como limpieza y retiro de material de arrastre en las vialidades. Reyes Hernández manifestó que gracias al acercamiento que tiene el gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar con la población, fue posible programar este tipo de apoyos para renovar estas importantes vías de comunicación en Pachuca. Recordó que el bacheo de calles y avenidas en las colonias de la ciudad son responsabilidad del ayuntamiento, ya que tienen una parte presupuestal destinada para este efecto. No obstante, el gobierno estatal se ha sumado a las labores de mantenimiento a efecto de aminorar los daños a vehículos, evitar accidentes y reducir las carencias de infraestructura. El pasado 29 de agosto iniciaron las obras en los bulevares El Minero, Felipe Ángeles y Distribuidor Vía La Paz y concluirán tentativamente el próximo 11 de septiembre, para posterior a esa fecha seguir realizando labores permanentes de bacheo. La CIPDUS solicita a la población su apoyo y colaboración en las actividades que derivan en beneficios sociales, además de que extiende la sugerencia para conducir con cuidado y salir con tiempo suficiente y así evitar contingencias viales. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.